¿Qué pasa chavales? Esto es 13 Warriors y hoy voy a hacer un vídeo hablando de Barbie y la última película de Margot Robbie. Bueno, esta es una película un poco complicada de analizar y de hacer una review, porque implica bastantes cosas. Pero bueno, punto por punto al final lo que he estado pensando es que se puede hablar, es que se puede decir que he leído antes que es la película más taquillera en toda la historia, dirigida por una mujer. Y me he puesto a pensar en directoras de cine que yo pudiera conocer, ¿no? Y me acuerdo, pues no sé, de Catherine Bigalow, que siempre me han molado sus pelis, o incluso de Sofía Coppola, que siempre me han gustado mucho, sobre todo las primeras que hizo. Y de cine comercial de mujeres, de películas dirigidas por mujeres, pues la verdad es que no me ha acordado de mucho. Solamente me venían a la cabeza las pelis de Wonder Woman, de Paddy Jenkins, que no están nada mal, la verdad. Me gustaron bastante, ¿no? Pero bueno, al final Barbie no deja de ser una película que coge como figura central a una figura de la cultura popular, que está más o menos muy inculcada. Y lógicamente pues ha arrasado la película, ha sido un pepino del copón y que probablemente tendremos secuelas, ¿no? Creo que ha recaudado más de mil millones, ¿no? Y pues en parte me alegro bastante, ¿no? Porque no deja de ser un hit y un pelotazo para una actriz que me cae bastante bien, que es Margot Robbie, que es la prota, que venía arrastrando pues un número bastante serio de fracasos en el cine, ¿no? Entonces, bueno, que esta mujer que le tenemos mucho aprecio a los que nos gusta el cine, pues haya metido un hit después de fracasos con películas y papelones brutales como podría ser Babylon, pues que haya metido un gol ahora por la escuadra, pues es de agradecer, ¿no? Porque ya sabemos cómo es la industria, que si encadenas muchos fracasos, pues te acaban tratando de leproso y te mandan a las cloacas de Hollywood, ¿no? Así que esperemos que no sea el caso con la buena de Margot. Bueno, para hablar de la película, la verdad es que es un poco complicadillo, ¿no? A mí hay una cosa que no me ha gustado nada de la película y es realmente pues un poco las líneas, la segunda línea que deja la película que hay detrás, ¿no? Si lees un poco más allá de lo que es la comedia en sí, que es la película, pues al final no deja de poner que hay ciertas figuras de cierta forma, ¿no? Y yo no creo que haya nadie que se oponga a lo que propone la película con el tema de las mujeres, ¿no? Que tengan que ser empoderadas, que sean independientes y todo esto, ¿no? Pero tampoco me gusta pues como dejan a los hombres en general, que parece que son unos palurdos y unos imbéciles, ¿no? Entonces, porque si tú al final vas a mostrar este tipo de cosas, pues intenta mostrarlo un poco en un tema general, ¿no? Porque no todo el feminismo es como sale aquí, muy puro, sino que hay feminismo que es tóxico, el feminazi que se llama, del que muchísimas mujeres incluso reniegan, ¿no? Y ese en la película no sale. Del mismo modo que no todos los hombres son unos palurdos como es en la película, ya que hay hombres pues de todos los colores, ¿no? Entonces, pues no me gusta eso porque al final esta película la va a ver muchísima gente y sobre todo la va a ver gente muy joven. Muchos niños, muchas niñas o gente que todavía no es adulta, gente que no es madura y que se puede llegar a pensar que las cosas son así en la vida, ¿no? Aquí un niño puede ver esto y se puede creer que las mujeres pues tan son así, que los hombres todos son así y que eso luego lo aplique en su día a día, ¿no? Y eso sería una cagada como la copa de un pino. Pero bueno, más allá de eso, que al final no deja de ser mi opinión, puede que otras personas lo hayan interpretado de otra forma, pues la película en general a mí personalmente pues no me ha gustado. A ver, ha tenido momentos que me han hecho gracia, pero en general no. Para mí no hay nada más triste en una comedia como esta podría ser, que vayan de graciosos o que te intenten hacer reír sin ser divertidos, ¿no? Entonces yo veo los chistes que intentan hacer, veo las gracias que me proponen, pero no me hacen gracia. Entonces no sé si probablemente sea por mi tipo de humor, a mí me gusta un tipo de humor mucho más negro, con muchísimo sarcasmo y tal, que no es el que proponen aquí y por tanto pues yo no acabo de entrar en ese humor y por tanto no entro en la película. Hay cosas que sí me han gustado de la peli, en especial todo lo que son la parte musical, las coreografías y todo eso que está genial. Además hay muchas que tienen planos muy largos que no están cortados, que se ve que los actores han tenido que currar de pie a pa, porque eso al final no es edición, es actuación y pista, porque muchas veces vemos musicales o bailes que se cortan constantemente los planos y al final pues hay mucho edición y mucho montaje, pero aquí me parece que está bastante currado y bien trabajado. Y esas cosas al final pues hay que reconocerlas y tiene mucho mérito, ¿no? Y bueno, en el tema del cast, pues Margot Robbie está espectacular, como siempre está tía, pues es lo que es un titán de la actuación, ¿no? Y en contrapartida pues tenemos a Ryan Gosling, ¿no? Que bueno, a mí personalmente este tío pues nunca me ha gustado mucho, me parece que no es nada buen actor, es súper inexpresivo, pero la verdad que en esta peli me ha sorprendido para bien, le he visto bastante fluido y me ha convencido bastante. Quizás al final pues lo que tengan que hacer serán papeles de idiota o papeles de robot, como en la última de Blade Runner, que se supone que era un androide sin expresiones y el tío odio pues en eso lo clava, ¿no? Aquí la verdad que le he visto bastante bien. Y bueno, pues eso, en líneas generales, ¿a quién recomendaría yo esta película? Pues la verdad es que es bastante complicado, porque ya digo que es una película que sobre el papel está enfocada para los niños, gente joven y tal, pero no sé si yo fuera un padre y les pondría este tipo de películas a mis hijos porque no sé qué idea se pueden montar en la cabeza cuando vean esto. Así que no sé, yo esperaría y pues quizás un siendo un poco más alto la pondría o muy muy pequeños que igual no lo entienden de ninguna forma lo que están viendo y solo ven a Barbie pues como sería el juguete que tienen de pequeñas los chavales y ya está, ¿no? Así que nada chavales, eso ha sido todo y espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.